Hola a todos, hoy les traigo un nuevo video acerca de como podemos pegarle los subtítulos a una película en formato AVI Adicionalmente a eso, también podemos agregarle una marca de agua, convertir el video y quitarle algunos bordes que se generan también Podemos reducir el tamaño de la película, estoy utilizando para esta prueba una película en español Pero como pueden ver, esta no tiene los subtítulos para que hagamos la prueba Entonces lo primero que van a utilizar es este programa, es portable en español Lo pueden descargar desde la descripción del video y lo primero que van a hacer es clic en abrir la película La van a seleccionar y van a darle clic en guardar que es el nombre Que es donde quedará ya subtitulada Aquí pueden cambiarle el tamaño, si tienen por ejemplo una película de 1.45 GB Pueden pasarla a 700 MB y así sucesivamente dependiendo de las condiciones que ustedes necesiten Si está en la interfaz en inglés pueden cambiarla aquí donde dice interfaz a español Una vez seleccionado la película y a donde la vamos a guardar Lo que vamos a hacer es clic en agregar Y vamos a hacer clic donde dice activar subtítulos Vamos a hacerle clic en cargar Acepta varios formatos, el más popular pues CRT, esta TXT, hay varios formatos Si no lo tienen pueden descargarlo desde subdis.com Y aquí van a encontrar una gran variedad de subtítulos sincronizados de las últimas películas Una vez lo tengan Van a hacerle clic simplemente en agregarlo Y van aquí donde dice lista Pueden tener una vista previa antes de empezar a pegarlos Y aquí como ven ya están los subtítulos sincronizados y en español Una vez hecho esto van a hacer clic en close Y van a hacer clic donde dice agregar lista Pueden agregar más videos Hay una acción por ejemplo de apagar el computador una vez termine el proceso Porque en algunas ocasiones pues se demora dependiendo del tamaño del video Y simplemente hacen clic donde dice comenzar Adicionalmente a eso pueden configurar lo que es la resolución Pueden cambiar el tamaño del video dependiendo también de lo que ustedes necesiten También se le puede quitar los bordes si tienen los bordes O configurarlo para los computadores Dependiendo del monitor o el televisor que tú tengas Si tienes un HD o si tienes de los normalitos Le das clic en no bordes para que se quiten También puedes convertir el audio Van aquí donde dice convert audio Y si por ejemplo está en 320 lo puedes reducir a 128 Para que también reduzca el tamaño del video Y simplemente le das clic en usar También puedes cargarle un logo Para tus películas Simplemente haces clic en cargar logo El formato que acepta es el formato de archivo BMP a 24 bits Si tienes cualquier imagen que tengas puedes agregarla Si la tienes por ejemplo en formato PNG o en JGP Lo que vas a hacer es abrirlo en Pine Y una vez abierto en Pine le das clic derecho Le das clic aquí en este icono Le das clic en guardar como Y seleccionas mapa de bits a 24 bits en BNP Y listo Este es el formato que acepta el programa Una vez hecho esto Vas aquí donde dice configuración Y puedes seleccionar la posición donde quiere que se guarde El tiempo de inicio La transparencia que va a tener Y el tamaño del video Voy a hacer una prueba No es como tal un logo Pero es como base de prueba Y aquí en esta esquina va a aparecer Ustedes van a crear uno bien bacano Que no tenga este bordeo blanco Y listo Una vez ya configurado todas las opciones Simplemente te van a hacer clic donde dice comenzar Y va a empezar a convertirse Y esperan unos cuantos segundos Unos cuantos minutos que en algunas ocasiones se puede demorar Bueno aquí ya empezó Y una vez termine de convertirlo Les van a quedar ya Dice la película Vamos a hacer la prueba Y aquí como ven Ya aparecen los subtítulos totalmente sincronizados Y ya lo pueden quemar en un DVD O llevarlo a cualquier reproductor Y eso es todo amigos Hasta un próximo tutorial